El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 7 de Marzo, Salmo 49. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre sanan ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco rotos mis mandatos? Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.